Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntas en un video más. Para el día de hoy te traigo un ejercicio central con bebés de 3 meses a 9 meses. Esto te puede ayudar a aprender coordinación y a fortalecer sus conexiones neuronales. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Este más a continuación. Los ejercicios de calentamiento son importantes siempre en los bebés porque los ayuda a ejercitar y a fortalecer conexiones neuronales, su tono muscular, diferente tipo de cosas. Sin embargo, los movimientos simétricos son muy importantes porque el cerebro trabaja en conjunto y los bebés cuando son tan pequeños todavía no saben separar los movimientos. Entonces es muy fácil que si van a voltear para un lado se volten todos, ¿no? Les cuesta trabajo esta parte de disociar. Es más fácil que lleven las dos manitas para un lado que una para cada lado. Entonces vamos a trabajar para fomentar esos ejercicios que son ejercicios simétricos. Hay una canción con la que a mí me gusta mucho trabajarlo que es la de Las llantas del camión que ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan. Las llantas del camión que ruedan y ruedan por toda la ciudad. No tiene que ser esa canción, pero aquí el punto es los pasos que vamos siguiendo para llevar a cabo estos movimientos simétricos, ¿no? Que es en forma de círculo, círculo, y es al mismo tiempo trabajarlo con sus dos manitas arriba y abajo. Ahora vamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y ahora uno arriba y uno abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lo ideal es hacer tres repeticiones de ocho secuencias, ocho veces, ¿ok? Y ya que terminas esas ocho, otra vez otras ocho y otra vez otras ocho. Ahora, cruzar, abrir, cruzar, abrir, 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 cerrar, abrir, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, los brazos al compás. Abrir, 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 y te doy muchos besos. Cerrar, 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 cerrar. Y te doy muchos besos, ¿ok? Ya que trabajamos los brazos, ahora nos vamos a las piernitas. De manera circular, de manera circular. Después es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahora una pierna arriba y la otra abajo, una pierna arriba y la otra abajo. Y así es el ejercicio. Alternando, 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 alternando. Muy bien, bebé. Lo haces muy bonito. Ahora vamos a hacer lo mismo. Abrir, cerrar, abrir, cerrar, las piernas al compás. Y ahora cerrar, 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 Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y ahora con las manitas. Con mucho cuidado de no estar aventando al bebé así que la cabeza se le vaya para arriba y para abajo sacudiendo la cabeza. Con mucho recato y con cuidado. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba. Bajo, arriba, abajo. ¡Pum! ¡Muy bien, bebé! Estoy segura que después de estar repitiendo estos diferentes ejercicios con las extremidades superiores e inferiores hará que tu bebé se canse, que duerma mucho mejor y que haga muchas conexiones neuronales que lo van a ayudar a ejercitarse, a conciliar el sueño, a enfocarse, ¿no? Si le hablas, si le haces caso, entre muchas otras habilidades. Estos son ejercicios que te recomiendo que los hagas una o dos veces al día. Vas a notar el incremento de atención, de fortalecimiento interno, todos estos logros al cabo de dos semanas. Ya verás cómo tu bebé se fortalece de hacer estos ejercicios. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Si tienes dudas, comentarios al respecto, recuerda que yo aquí estoy para ti. Porque juntos somos una tribu. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!